¡Brumas para todos ustedes! Es inútil, mi bien, qué delirante De tu amor y del mío hablemos más Al cabo de la plática tan solo Tendremos, tendremos que llorar ¡Cantemos! Cuando es más corto el plazo de la vida Inmensa es la distancia de ti a mí Hablemos del amor de los demás Que nos hará reír Pero es inútil, mi bien, que de tus ojos yo pudiera Hay arrancar una lágrima de amor Pero es inútil, mi bien, que de tus ojos yo pudiera Hay arrancar una lágrima de amor ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva Radio Cristal! Y ese aplauso va para ustedes, amigos Cuando es más corto el plazo de la vida Inmensa es la distancia de ti a mí Hablemos del plazo de la vida Hablemos del amor de los demás Que nos hará reír Pero es inútil, mi bien, que de tus ojos yo pudiera Hay arrancar una lágrima de amor Pero es inútil, mi bien, que de tus ojos yo pudiera Hay arrancar una lágrima de amor Muchas gracias